Ok, buenas, buenas, aquí de Laboratorio de Tecnología Biomédica miren lo que es un equipo John Rui KT 6400B, este tenía un problema en este nivel, para el equipo o drenar ok, lo que se le ha hecho es cambiar este motor que estaba dañado que es la parte que se encarga de hacer los movimientos para la aguja en cuanto a los glóbulos blancos y rojos cuando va a ser distribución de la muestra porque había goteo a este nivel por obstrucción que dañó el motor y bien el motor pudo haber dañado la placa se cambia ese proceso con otro motor y luego lo que se hace es que se hace mantenimiento a cada una de las cámaras y también se cambia la manguera de aspiración, se verifica cada una de las otras válvulas y luego se hace la calibración por ejemplo aquí si me fijo aquí si me fijo este, en revisión revisar aquí en medición si yo me fijo los resultados puedo ver este, los 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 equipos los equipos los resultados por ejemplo este es con un control alto este es con un control bajo y los resultados con repetitibilidad ¿no? ahora antes de ello antes de hacer los ajustes primero hemos optado por el tema de lo que es este el lograr el cero el principio si un poco difícil porque siempre nos mostraba este plaquetas con valores y luego ya pues de hacer mantenimiento hemos logrado estos puntos que nos indica que ya está bueno para lectura y luego las lecturas correspondientes en cada punto ¿no? muy bien el equipo ya está listo para usar todavía se puede calibrar mucho más pero ya con un control tiene que ser totalmente nuevo incluso este el el diluviente y lizante en todo caso dependiendo del tiempo que tengas si es posible fuera nuevo quedaría mucho mejor calibrado ahora lo que voy a hacer es este en la parte del servicio voy a drenar las cámaras ok llenar cargar enjuague drenar cámaras ok voy a drenar el equipo porque lo van lo van a llevar se lo van a llevar entonces lo que voy a hacer es esto ok y aquí dice corre programa de drenar equipo si ok entonces me dice retire las mangueras de las siguientes fuera el diluviente y fuera el lizante este de acá es el diluviente y aquí está estoy retirándolo ok y el otro es este el lizante que está por ahí también se va a retirar ok se va a retirar ok una vez de que se retire una vez de que se retire ahí ya está retirando muy bien ya una vez que se retire le damos ok ok claro lo ideal es ponerlo en la en en el todo en el desecho le damos ok y va a estar drenando es decir va a eliminar va a regresar va a retornar va a hacer que salga lo que es el el todo el reactivo restante que está en el equipo para que para que pueda pues este este estar vacío dado que eso se pueden convertir en obstruyentes del equipo ya lo que está haciendo el procedimiento se retira por qué porque para que no aspire el reactivo sino que aspire solamente aire y el resto lo elimina este drenado lo hace en un promedio de un minuto de manera tal que pues con ello ya esté listo para movilización esta manguera este equipo vino con su manguera de este con su manguera para diluyente y para alisante pero no ha venido con drenaje así que lo imagino que eso se quedó en su centro el devolver tal cual ok muy bien digamos que en cuanto a mantenimiento eso sería todo gracias